Señorías, si les parece, vamos a continuar nuestra sesión dándole la bienvenida a doña Perla Guanon, presidenta de la Conferencia de Sociedades Científicas de España, COSCE, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de analizar y debatir las necesidades y aportaciones de investigación científica madrina en reconstrucción post-COVID. Quiero agradecer su disponibilidad y, sobre todo, pedirle disculpas porque creo que ha estado usted mucho su tiempo creándonos, ha venido muy temprano, innecesariamente, y, bueno, su tiempo es muy valioso, lo lamento, y trataremos de recompensarla con el mejor debate con usted posible, sin duda alguna. Bienvenida, ya sabe usted cómo funciona, porque ha recibido las normas. El Grupo Parlamentario que ha pedido su comparecencia, es el Grupo Socialista, tiene tres minutos para enmarcar esa petición, por favor. Señor Moreno. Pues muchas gracias, presidente. Simplemente quería darle las gracias y la bienvenida a la profesora Perla Buenón, con su presencia en esta comisión. Indicar a los participantes que la profesora Perla Buenón es química de origen, formada en varios países y ha realizado su actividad académica también en varios países del mundo. Es catedrática emérita de la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora en su Instituto de Energía Solar. Sus investigaciones y patentes en el campo de nuevos materiales para células solares a partir de la química cuántica y la física de células sólidos son reconocidas internacionalmente. He intentado no utilizar ninguna de estas palabras de la espintrónica y demás para no despistar, pero sabemos cuáles son los temas en los que usa usted puntera. Si me lo permiten, además, añadiría a su indudable prestigio que, como mujer, ha sido pionera en muchos avances en este país. Desde el año pasado, es la presidenta de la Conferencia de Sociedades Científicas de España, que engloba a todas las sociedades de investigación, de ciencia, de tecnología de este país. Y simplemente decirle que nos gustaría que debatiera con nosotros sobre el papel de la IMAX de Masí en el futuro económico y social de España, obviamente, pero en la medida posible adaptemos lo que se pueda a la Comunidad de Madrid, sus retos, sus dificultades, sus problemas y, sobre todo, lo más importante, sus propuestas que podamos ser capaces de poner en marcha. Muchas gracias. Me pregunto si los grupos quieren hacer uso de los tres minutos. No es el caso. Señora Guanón, tiene usted la palabra por un tiempo de 15 minutos flexible. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión. Señor Camero, ¿no? Creo que sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y sí, estaba esperando una hora porque me dijeron de venir a las 12, pero bueno, hoy en día las cosas son así. Hoy vamos a hablar de qué es lo que puede aportar la IMAX de Masí al futuro y al presente de la comunidad. Y vamos a ver cuáles son las estructuras y competencias en temas científicos del gobierno de la Comunidad de Madrid. A mí, para empezar, me gustaría empezar por una frase que la llevo repitiendo en estos últimos meses o mes y pico, en varios medios de comunicación, de prensa, de radio, que ser presidente de la COSE, pues te obliga a estar de cara al público mucho. Y eso también no me gusta. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que hay ciencia después de la COVID. Pero hay ciencia significa que hay ciencia además de la COVID, que ese es el peligro a los que estamos abocados. La sociedad, que al final es nuestro destinatario, se ha concienciado de que la ciencia y los científicos son imprescindibles en el desarrollo de la salud de la sociedad. Pero yo creo que va más dirigido a los científicos biosanitarios. Eso significa que se ha de concienciar de que esto depende del desarrollo de la ciencia en todos sus ámbitos, de su financiación continuada y sostenida, si queremos salir de esta. No sólo de una parte de ella, la biosanitaria, que es crítica en el momento actual, sino de la totalidad de la ciencia. Las aportaciones a corto plazo a la disciplina biomédica son totalmente comprensibles y necesarias. Pero las distintas ramas de la ciencia están relacionadas, por lo que es necesario para el avance de cualquier disciplina, una inversión equilibrada en su conjunto. Y no debemos de olvidar que, además, que continúa habiendo problemas estructurales en la ciencia madrileña, en el conjunto de España. Y eso hay que tratar de resolverlo. La ciencia no se puede improvisar y no es un lujo, con mayúsculas, en tiempo de crisis. La ciencia no es un gasto, es una inversión de futuro. Como bien sabemos, desde la crisis de 2008, los países desarrollados, que son desarrollados, debido a que invierten más en ciencia, en tiempos de crisis. España, en su totalidad, ha invertido menos, como bien sabemos. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? La consecuencia es que brillantes investigadores madrileños, general de España, han abandonado su lugar de origen. Se nos han ido, se nos han ido a los mejores fuera. Vamos a repetir la historia ahora, igual que pasó en el 2008. Vamos a aprovechar la conyuntura para mejorar el sistema de ciencia y tecnología regional y planteemos un futuro. La nueva realidad social afronta un futuro en el que el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico van a desarrollar un papel fundamental. Eso lo tenemos. Lo tenemos que tener muy claro. Pero es que, además, la pandemia ha afectado, evidentemente, de manera directa a gran parte de los investigadores madrileños. Y eso yo creo que es una consecuencia de la valoración general de la sociedad por la ciencia. Obviamente, muchos de los proyectos de investigación experimental y no relacionados con el estudio del coronavirus, al no estar considerados en casi ningún lado como una actividad productiva esencial, han estado condicionados por el cierre de las universidades, con las posibles consecuencias para el desarrollo de las investigaciones y de los investigadores. Muchos proyectos se han quedado en impas, muchos investigadores se han tenido que ir, sus tesis doctorales se han quedado paralizadas. Porque no hemos podido acceder a nuestros espacios cuando era necesario, aunque es que no somos personas totalmente conscientes y responsables, o lo somos más para sentarnos en la terraza de un bar. Esa pregunta la he hecho por doquier en la prensa, en la radio, etc. Pero no, no se ha cambiado en las normativas. Ha habido mucha presión social para contra eso. Y los investigadores hemos dejado de estar considerados en primer lugar. Contra eso tenemos que luchar. Y todos unidos venceremos. La transformación del sistema madrileño de ciencia e innovación, y por supuesto la innovación empresarial, es necesaria. Pero no es suficiente si no hay unos presupuestos que por ahora siguen siendo insuficientes. Hay que dotar de más fondos a los principales instrumentos de financiación de la ciencia competitiva en cualquiera de sus disciplinas, no en la biosanitaria solo, y en cualquiera de sus centros de investigación y universidades madrileñas. No solo parcialmente, en uno sí. Es por tanto necesario realizar una serie de reformas en el sistema de ciencia e innovación que dé apoyo al personal investigador, estabilidad a la carrera de los científicos, de todas las áreas de conocimiento, apoyo a algo que considero esencial, a la atracción de talento, reducción de las trabas burocráticas, que de verdad las sufrimos muy intensamente. Y una interacción eficaz con el sector improductivo, impulsando la transferencia de conocimiento. Pero, en serio, hay que poner los medios para que eso se produzca, que la investigación no se quede en las universidades y en los centros de investigación. Y después, algo que creo que es fundamental, y hay que elegirla para ello, es la colaboración público-privada. Eso es básico, como en cualquier país desarrollado. Y eso, entre otras cosas. De forma que, si conseguimos modificar estos temas, conseguiremos alcanzar la excelencia en la investigación, porque investigadores en España y en Madrid son muy buenos y hay muchos. Proporcionándole la capacidad para retener, orientar el talento y responder de forma eficaz a las necesidades de la sociedad madrileña. Yo he cogido un ejemplo, porque lo he sufrido de alguna forma de cerca por alguno de mis colaboradores de mi grupo de investigación, que es el ejemplo de los INDEAS. Han sido concebidos como uno de los instrumentos más importantes de la Comunidad de Madrid para hacer ciencias de excelencia. En general, están funcionando muy bien, pero en unas condiciones muy precarias, o bastante precarias. Si se compara con otros institutos equivalentes de otras regiones, y nos quiero hablar de los ICREA o de los ICERVASQUE, es decir, todos sabemos que está muy bien dotado. Su financiación es muy inferior a muchísimos otros institutos, pero sobre todo, y para mí es lo fundamental, tiene muchas limitaciones en la contratación y en los techos salariales. Así no se retiene talento. No se... Puedes atraer talento, muchas veces hasta por motivos familiares, pero no los retienes. De esta forma es muy complicado hacer a los INDEAS competitivos con otros institutos equivalentes. Y eso lo hemos notado, cómo los INDEAS han llegado a conseguir, son siete los que hay en Madrid, ¿no? Pues han llegado a conseguir ser nombrados centros de excelencia, formar parte del SOMA. Hay uno que es María de Maezu y otro que es Eberochoa, y nada más, y con mucho esfuerzo. Y es un problema también de número, de tamaño, no por la productividad científica. Dos cosas, número y retención de talento. Eso es fundamental. Además, creo que hay que establecer desde la Comunidad de Madrid, en colaboración, las herramientas para que interaccionen más fácilmente con las universidades. Ese flujo es necesario. Bueno, basta de hablar de los INDEAS, pero es un ejemplo significativo de la investigación en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, algo que hemos aprendido de esta pandemia es que la provisión de información suficiente y adecuada a las autoridades, en este caso madrileña, por parte de los científicos, no es un proceso que se pueda producir por una necesidad puntual y respecto a un tema concreto. Tiene que haber algo que los que me conocen saben que lo llevo defendiendo, que es una red de asesoramiento científico. Esta red de asesoramiento científico tiene que estar organizada en toda la estructura de la administración madrileña de forma que quienes deban tomar decisiones legislativas y ejecutivas en política científica dispongan de información científica constante, suficiente y eficaz. Y eso es importante. Voy a hablar de esto más detenidamente. Lo que se reclama es capacidad de influencia para diseñar el mundo que emergerá después de la pandemia y tener margen para prevenir situaciones similares a las que estamos viviendo. ¿Qué se producirán? Esperemos que sean mucho más distanciadas en el tiempo y mucho más flojas. Pero hay que ser conscientes. No se trata de que se tenga a mano el teléfono del experto de turno para llamarle cuando se produzca la crisis, sino de disponer de una estructura científica que asesore a los estamentos del poder antes de que se den estos colapsos. El correcto funcionamiento de esa estructura que existe con diversas modalidades en nuestro entorno, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en muchos países desarrollados, tiene como base el prestigio y la independencia de sus componentes. Independencia y prestigio de sus componentes. Así como la confianza mutua con los políticos a los que tienen que asesorar. Pero más allá de esta demanda concreta cuyo objetivo es facilitar la aplicación de las lecciones aprendidas y contribuir a prepararnos mejor ante futuras situaciones similares, lo más importante es alcanzar un acercamiento real entre política y ciencia. Eso es fundamental. Este tipo de interacción, si no, no funciona. Como dice el filósofo que todos habréis leído, Daniel Inera, la democracia del conocimiento, su libro lo decía, uno de los grandes debates del futuro será decidir qué lugar debe ocupar la ciencia en la toma de las decisiones políticas. Esa es una frase de su libro. Estamos en una situación privilegiada en estos momentos ante la sociedad por su valoración de los científicos biosanitarios. Hagámoslas extensibles al resto de la ciencia usando los instrumentos disponibles como la divulgación científica por canales de radios y televisión, pero a horas adecuadas, a prime time, etc. Hay muchas formas de hacer llegar a la sociedad la ciencia, pero hay que tomárselo en serio. No es fácil, pero hay que intentarlo. Coloquemos los que creemos en ellos con orgullo a la ciencia en el centro de la toma de las decisiones políticas. Estos son los valores que defiende Coses sobre políticas científicas. He hecho un resumen que igual me gustaría decir sobre las estructuras y competencias en temas científicos que se podría seguir. Podrían ser la mayor parte de los problemas o los más importantes de nuestro sistema, tal y como son percibidos por profesores e investigadores de la Comunidad de Madrid. Estas son las estructuras de gestión de la IMAX de Masí regional. Es un poco resumen de lo que he dicho. La burocratización del sistema de IMAX de Masí que provoca una rigidez en el desarrollo de la actividad investigadora. Eso lo sufrimos todos los investigadores. Yo he participado personalmente, prácticamente, en el cuarto PRI-SI. He tenido cuatro o cinco proyectos de estas estructuras de los PRI-SI. Las dificultades de hacer presente la labor científica en la sociedad. Tenemos que aprender a divulgar más y mejor. Y hay gente muy buena que sabe divulgar. Aprovechémosla. Y después, lo que acabo de decir, la muy baja implicación del sector industrial en las actividades de IMAX de Masí. Para mí, esas son las cuatro estructuras y competencias en temas científicos que son importantes y que ahí habría que tomárselo en serio. Por otro lado, como presidenta de la COSE, quizá he hablado más como científica que como presidenta de la COSE, pero como presidenta de la COSE, quiero transmitir mi voluntad de cooperación con el sistema de ciencia y innovación de la Comunidad de Madrid en todos aquellos aspectos que estén en nuestras manos para mejorar el desarrollo de la investigación científica, hacerlo a partir de nuestra visión analítica y aportando propuestas como la siguiente, que la voy a condensar en tres puntos y que creo son importantes. Uno, algo que acabo de decir, mantener la Consejería de Ciencia, Universidad e Innovación y que por parte del Gobierno de la Comunidad y de la Asamblea se la dote del peso político necesario para que pueda ejercer la influencia en todas las políticas públicas como corresponde a una administración del siglo XXI. Dos, algo que es fácil hacerlo desde la Asamblea, la creación de un plenario anual monográfico sobre políticas científicas que es competencia de la Comunidad de Madrid. Y eso tendría una gran visibilidad a la ciencia, con la sociedad. Y tercero, algo que creo muy firmemente, la creación de una oficina de asesoramiento científico en la Asamblea. Pero, ¿cómo? Porque eso es fácil de decir y yo hago unas propuestas. Con expertos en asesoramiento, pero que tengan formación científica y que hayan ejercido de asesores o tengan conocimiento de ello, si no es imposible. Hay organismos internacionales que proporcionan información y formación, como sabéis muchos de vosotros. El INSA es el asesoramiento de ciencia para los gobiernos, una red internacional. Después la ETA, que es lo mismo, pero es del Parlamento Europeo. Estos son organismos internacionales de donde se saca muchísima información sobre esto. segundo, que tengan capacidad de interlocución continua con los parlamentarios. Es decir, los expertos tienen que tener esa capacidad y puedan proporcionar e interpretar la información científica de forma adecuada y a quien la deba recibir, que eso es bastante más difícil. Y algo para mí, desde mi punto de vista, es muy importante y en eso discrepo de lo que se llaman consejeros científicos y es que no actúen solo a demanda, a petición, sino que ellos propongan asesoramiento sobre temas emergentes y relevantes. Eso es fundamental. Eso es el asesoramiento. Que no actúen a demanda y después, por supuesto, que sean independientes y que conserve parcialmente sus posiciones profesionales. Yo deseo desde esta tribuna invitar a la Asamblea a encontrar fórmulas de colaboración entre la comunidad y COSE. Estamos a vuestra disposición. Y como iba a terminar, no sé el tiempo que llevo, no lo he controlado, quería hablar, entonces me he pasado, yo quería hablar algo de COSE, lo puedo, puedo hablar si queréis al final. Quería, porque si todo el mundo de la Asamblea no conoce COSE, quería informar sobre lo que es la COSE. ¿Esto no funciona? He puesto la web de COSE. Hola. ¿Hacen el otro? Vale. La había entendido que era este. Perdona, Juan José, perdón. Es esta, perdón. ¿Vale? ¿Qué es la COSE? La COSE es una, como dice su nombre, confederación, es la Unión de las Sociedades Científicas de España. Agrupa a 82 sociedades científicas numerarias, bueno, la mayor parte de ella y alguna adherida, en las que están representadas la práctica totalidad de las áreas científicas distribuidas en cinco vocalías. La vocalía une, ahora aquí no sé si lo veis, me voy a acercar al ordenador. Como veis, las vocalías en las sociedades, zonas de sociedades, están distribuidas por vocalías. Una vocalía comprende, esto comprende todas las partes de la ciencia, desde tecnología hasta básica. Arte y humanidades, ciencias sociales, tiene un número aproximadamente como de diez sociedades. La segunda, que es la de matemática, física, tecnología física y química, esta comprende quizás la sociedad más antigua que la de la Real Sociedad Española de Física, y son las más numerosas, las de física, las de química, las de matemática, etcétera. ¿De acuerdo? La vocalía en número más numerosa, en numerosa, como número de sociedades, en la tres, la de ciencia y la vida y la de la salud. Casi 40 sociedades están adscritas a esta vocalía. Hoy en día tiene una gran importancia y tiene mucha incidencia por todo el resto del coronavirus y todos los problemas, pero no todo es coronavirus, no todo es virología y epidemiología. Hay mucha investigación biosanitaria adicional a lo que es el problema del virus. Algo que nos lo vamos a encontrar muy pronto, que son las ciencias de la tierra, el medio ambiente, agricultura, ¿de acuerdo? Las próximas jornadas de sociedades serán sobre medio ambiente, por lo tanto, están aquí involucrados. Y por último, la quinta, donde están las sociedades más de ingeniería de aplicación, ciencia y tecnología materiales, de información y de las comunicaciones. Todas las vocalías son iguales, están representadas por todo esto. Bien, ¿cuál es la, aproximadamente tenemos en estas sociedades más de 40.000 socios? ¿De acuerdo? Hay más de 40.000 científicos que están, que pertenecen a la cosa a través de las sociedades. Tratamos de darle todo el apoyo posible a través de las sociedades y hoy en día difundimos muchísimo a través de los medios sociales todas las necesidades de la sociedad. Hemos cambiado bastante la forma de actuación de la sociedad. Hemos cambiado la web y hemos cambiado la forma de actuación de la cosa. Bien, ¿qué es lo que hacemos con ello? Vamos para atrás, al inicio. Pues, en el slide se ve perfectamente lo que voy a decir. Contribuimos a fomentar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Si se pasa, pues se verá lo demás también. Somos el interlocutor cualificado ante la sociedad civil y los poderes públicos. Evidentemente, los asuntos que afectan a la ciencia y promovemos fundamental y eso es muy importante el papel de la ciencia como un ingrediente necesario de la cultura. ¿Para ello qué hacemos? Pues realizamos proyectos, estudios, iniciativas en política científica. Estos están recogidos en estos tres epígrafes. Acciones, estudio y proyecto. Yo os recomiendo a todos entrar a la página web y mirar, mira, aquí está Juan José Moreno en el debate electoral y en esta foto aquí detrás mía. Ahí. Y Noelia también estaba en otra foto porque los dos vinieron al debate electoral y cuando me toma de posesión. Por eso, perdonad, pero por eso los conozco. La señora diputada. Bien. Aquí está explicado a las actualidades, las sociedades, nuestros estudios, nuestras acciones. ¿Qué hacemos? Pues, como acciones... Ah, vaya, estoy demasiado rápido. Eh, perdón. Realizamos, cuando tenemos una junta de gobierno una vez al año, lo que se llama jornadas de sociedades, donde realizamos un estudio y un análisis de un tema muy de actualidad e invitamos a investigadores de esos campos que pueden estar representados las cinco áreas, las cinco ramas de la vocalía. ¿De acuerdo? Ya termina rápidamente. En un minuto. Sí, lo pido, por favor, aunque se transmite mucha tranquilidad y da gusto escucharla. Ya termina, en un segundo, sí. Pero el tiempo nos estresa. Vale. Damos los premios COSE, hacemos un estudio de los debates electorales siempre y cuando van a haber elecciones y además hacemos otras elecciones. Pero algo muy importante para nosotros es los estudios y los proyectos. Los estudios, cada vez que hay presupuestos generales del Estado, hacemos un análisis y un estudio sobre, y lo difundimos a la prensa y al Estado, lo mandamos a difundir a todos los lados. Para ello tenemos una comisión que dentro de la COSE realiza este estudio con todo tipo de datos. Sobre todo hacemos un programa que tiene una gran, le tenemos una gran fidelidad que es el estudio de las políticas científicas. El programa se llama, el proyecto se llama Debate. Y hay una comisión experta en políticas científicas que se dedica a analizar y hacer un estudio sobre las políticas científicas. Por otro lado, hacemos estudios, ahora acabamos de hacer uno que acabamos de enviar a la prensa sobre los animales en experimentación científica por culpa de la pandemia. Y ya se ha enviado. Y como proyecto, además de los de SIDES, y con eso termino, tenemos el programa estrella para nosotros que está relacionado con la transferencia de la ciencia a la sociedad que es el proyecto Aciertas. El proyecto Aciertas está relacionado con las vocaciones desde la más tierna infancia de los niños en los colegios transmitida a través de profesores de universidades. Son redes colaborativas transversales que transmiten la información y el conocimiento a profesores de primaria para que lo transmitan desde las escuelas. Es un proyecto estrella y que ha tenido una incidencia enorme en los últimos años. Esperemos que eso nos ayude a la sociedad a valorar la ciencia. Tengo total confianza en estos proyectos. Muchas gracias por su atención. Perdone que me haya pasado la hora. Normalmente suelo hablar muy rápido.